Un experto en la ley religiosa le hizo una pregunta muy interesante a Jesús Maestro ¿Cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primer mandamiento y el más importante Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante Ama a tu prójimo como a ti mismo Esta respuesta me parece brillante Esta respuesta de Jesús va en dos direcciones Amar a Dios pero amar al prójimo Y me gusta porque aquí está resaltando que lo más importante es amar a Dios Pero que hay otro mandamiento que ocupa la segunda casilla o el segundo escalafón Está diciendo que es igual de importante al primero Ahora cuando meditamos en esta clase de ordenanzas de Dios Pues es más fácil amar a Dios por encima de cualquier persona Porque Dios es bueno, porque Dios es amoroso, porque Dios da, porque Dios bendice, porque Dios perdona Porque Dios una y otra vez nos guía, porque Dios es compasivo, es tierno Todos los atributos que podamos pensar de Dios Hay una canción que escuché hace muchos años de Marcos Witt que decía Jesucristo eres tan fácil de amar, te anhelo, mi deseo es amarte y darte todo a ti Así que cuando tal vez este pasaje habla de amar a Dios Creo que es mucho más sencillo amar a Dios que a las personas Pero me gustaría que miráramos el versículo 39 Porque dice hay un segundo mandamiento que es igual de importante Léalo conmigo Ama a tu prójimo como a ti mismo Ahora yo no sé si usted entiende de pronto la diferencia entre estos dos mandamientos Pero realmente para mí el segundo es un poco más difícil de ejercer No todos nos aman como Dios nos ama No todos nos perdonan ni perdonamos No todos darían la vida de sus hijos por nosotros Ni nosotros daríamos la vida de nuestros hijos por otros No todos ayudan No todos nos entienden ni tampoco entendemos No todos nos proveen ni tampoco proveemos Así que yo creo que hay una diferencia entre estos dos pasajes Y quisiera entre estos dos versículos Quisiera que hiciéramos un ejercicio esta noche ¿Ustedes me ayudarían? Bien, quiero que piensen en tres personas difíciles de amar para usted Solo tres para que no se extiendan en el listado Piensen en tres personas Puede ser de su casa, de su trabajo, de su universidad, de su colegio De donde quiera ¿Ya los tienen en la cabeza? Sí, listo Ahora quiero que escoja una de esos tres ¿Ya? ¿Tan rápido? Rencorosos Ahora Quiero que piense las razones por las cuales es difícil amar a esa persona Piénselas ¿Qué es lo que hace esa persona? ¿Qué hace en usted que no lo ame? ¿Que no lo quiera? ¿Que no le guste? ¿Que le saca la piedra? ¿Ya lo tiene? Bien, yo hice este ejercicio Y encontré muchísimas razones Por las cuales no quiero a algunas personas Ahora, para no delatar me hice algunas mezclas aquí A mí me cuesta amar la persona Que es delante de algunas personas se comporta de una manera Y cuando no están se comporta de otra manera Me saca la edición Me cuesta amar a esas personas que se complican la vida Que no dan soluciones sino todo es un problema O sea, yo no puedo con esto Me molesta cuando esta persona me dice no se puede O sea, yo prefiero que me peguen un insulto a mis ancestros o algo así Pero cuando dicen no se puede es como ¿Pero por qué no? O sea, exploremos la alternativa A mí me saca la piedra que me hagan mala cara O sea, es como que le tuerzan a uno la boca así como Y uno dice pero ¿Qué le pasó? No es que estoy rascándome pero no Me cuesta amar la persona que se hace la víctima Ustedes han visto cuando dicen no es que a mí me toca muy duro Es que Dios ensañó conmigo A mí me vuela el genio ya me vuela Ahora siendo honestos hay personas difíciles de amar Si les parece o no Y la palabra de Dios nos confronta con esto Y nos ordena amar a ese jefe que se la tiene dedicada a usted Dios ordena amar a ese jefe A ese esposo o a esa esposa que no lo trata bien O que ha sido infiel o que ha hecho algo que no es O a ese socio terco y obstinado desde su punto de vista Dios ordena que usted lo ame Al profesor que tiene sus favoritos Que tiene sus roscas Que uno dice claro A esa le puso el 10 porque es bonita Pero veanme a mí yo soy más hermoso y me pone 4 A ese líder que para nosotros no tiene nada de líder Posiblemente cueste trabajo amarlo O ese empleado que hace todo al revés ¿Usted le ha tenido a alguien así que usted le dice Haga tal cosa y sea todo al revés? Dice no, pues este de donde ha salido este marciano O al que va al grupo de conexión y no nos gusta ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar O que usted está en el grupo de conexión Y hay alguien que no le gusta Y usted dice otra vez va a hablar Ay no, ¿por qué no se calla de esa? ¿Si le ha pasado? Señor ten piedad Pues bien Dios los envía a amar a esas personas Y hay unos hechos importantes Y yo encontré uno de ellos en Hechos capítulo 9 Que dice de una tarea que Dios le encomendó A un hombre que se llama Ananías Se llamaba Ananías y le encomendó una tarea Y esta está en Hechos capítulo 9 versículo 11 Y le dice ve a la calle llamada derecha A la casa de Judas Cuando llegues pregunta por un hombre de Tarso Que se llama Saulo En este momento él está orando Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías Que entra y pone las manos sobre él Para que recobre la vista Ahora esto es interesante porque Porque Dios es un Dios que ya está comprometiendo a Ananías Ananías no ha dicho Señor yo no voy Ya él te vio en visión hermano tienes que ir Te toca Y en el versículo 13 dice Ananías Pero Señor exclamó Ananías He oído a mucha gente hablar De las cosas terribles que ese hombre Les ha hecho a los creyentes de Jerusalén Además tiene la autorización de los sacerdotes principales Para arrestar a todos los que invocan tu nombre Señor estás loco Dios por Dios recapacita ¿Cómo me vas a enviar a un hombre Aunque le imponga las manos? Yo le impongo el puño La patada del guayo lo que sea Pero no de esa manera Señor ese tipo es terrible Ese tipo mete a la cárcel A los que invocan tu nombre ¿Cómo me estás pidiendo esto? Tú no sabes quién es él Quiero que se ponga en la situación de Ananías Porque muchas veces cuando leemos la Biblia Es fácil decir no pues que Ananías tenía que ir O sea si no iba a un necio desobediente ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si nos envía esta misma tarea Estoy seguro que algunos hubiéramos ayunado Bueno vamos a ayunar porque la carne está floreciendo Esto no o reprendemos al diablo O nos vamos de la iglesia Porque en esa iglesia enseñan cosas raras Sin embargo dice el versículo 17 Así que Ananías fue y encontró a Saulo Puso sus manos sobre él y dijo Hermano Saulo el Señor Jesús Quien se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista Y seas lleno del Espíritu Santo A mí me encantan tres cosas que sucede Entre el versículo 13 y el versículo 17 Una de ellas es que en el versículo 13 dice Ese hombre hace cosas terribles Es decir ni siquiera pronuncia su nombre Es peyorativo Pero en el versículo 17 Él viene y lo llama hermano Saulo ¿Qué pasó entre los versículos 14 y 17? Sencillamente creo que Ananías recibió Del amor de Dios para darle a Pablo Que también se llamaba Saulo Y cuando lo saluda como hermano Sencillamente lo que le está diciendo En su lenguaje es que los dos tenemos Una misma fe Los dos tenemos un mismo papá Por eso eres mi hermano Y vengo por solicitud a Él De Dios, de Él A imponerte las manos para que reciba Sanidad física Para darle el don preciado a la sanidad Pero además de eso hace algo más espectacular Y le impone las manos para que Pablo Reciba al Espíritu Santo Y sea lleno del poder de Dios Saulo no lo merecía Si usted analiza las Escrituras Podríamos pensar que perfectamente Con Él Dios había podido aplicar Ojo por ojo y diente por diente Porque había matado a un cristiano Y perseguía a otros cristianos No sé si usted se pregunta ¿Indultarlo? Porque esto suena injusto Por lo menos enviarlo a una zona De concentración o a Cuba Por ahí que se pegue su viaje O alguna cosa de estas Pero Dios envió a Ananías Para que le mostrara De su amor y su aceptación a Pablo Mateo capítulo 5 versículo 43 Han oído la ley que dice Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Pero yo digo ama a tus enemigos Ora por los que te persiguen De esa manera estarás actuando Como verdadero hijo de tu Padre Que está en el cielo Pues Él da la luz de su sol Tanto a los malos como a los buenos Y envía la lluvia sobre los justos Y los injustos por igual Una de las definiciones de la palabra Enemigo es contrario El que se muestra completamente diferente Esa es una definición Es decir que en nuestro camino Como personas Nos vamos a encontrar con gente Que piensa diferente a nosotros Con gente que se comporta Diferente a nosotros Y lo que Dios está pidiendo Es que los amemos por encima De todas las cosas Ahora gracias a Dios Somos diferentes No somos iguales Y Dios desea Que con aquellos que no la llevamos Que no nos entendemos O no la llevamos bien Lo amemos a pesar de Una aplicación pura Del amor Es lo que yo veo Entre Jesús y Judas Recordemos que Judas Fue elegido por Dios Y compartió con Jesús Durante mucho tiempo Y era considerado Uno de sus discípulos Y participó en su ministerio Algún día Jesús se le ocurrió Entregarle la responsabilidad De manejar las finanzas Pese a que la Biblia dice Que él era un ladrón Y de vez en cuando Se sacaba un pedazo Una parte de este dinero Conoció íntimamente al Maestro Y a los otros discípulos Y Juan capítulo 13 dice Que Jesús en la última cena Estaba muy angustiado Y le dijo a los que estaban alrededor Uno de ustedes va a traicionarme Y sus discípulos le preguntaron Señor quien es Y el dijo mire Al que yo le entregue este pan Que mojo en el plato Es él Y se lo entregó a Judas Y cuando se lo entregó Le dijo apresúrate Hacer lo que vas a hacer Tenaz Porque Jesús sabía Que lo iba a traicionar Y aún le permitió Estar en la última cena con él Yo no lo hubiera dejado entrar Ni le hubiera dado pan Sin embargo Jesús Lo recibe Expresa la traición Le da de comer Conocía su pecado Pero no lo recriminó Si yo hubiera sido Jesús Yo le hubiera dedicado Unas cuantas frases De una canción Y le hubiera puesto Hasta el ritmo Chispún, chispún Oye traicionero Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Nunca rogaré por tu alma Plup, plup, plup Lo mínimo que se merecía Ustedes como saben De esa canción Muy bien Y la noche En que Jesús Es entregado Dice la Biblia Que Judas fue a él Y lo saludó Rabí Saben que ese saludo Es un reconocimiento Con un título oficial De honor Cuando él lo saluda Como Rabí Le está dando El título más alto Con respecto al maestro Y además de eso Se acerca Y le da un beso Y en el griego Ese beso Quiere decir Que hay una relación Personal Hay un apego personal Y es un beso De amigo Es decir Que Dios sacó Y le dijo Ahí le traigo al maestro No Si no se acercó Ahora no me vaya A aplicar esa Porque estamos en problema ¿Listo? Pero le da un beso Y ese beso Que le está dando Judas Es un beso De señal De ternura Yo no entiendo Lo que está pasando Con Judas Porque si lo llama Rabí Y le da un beso De ternura ¿Cómo puede ser Que lo esté entregando? La pregunta que me hago Es ¿Le dolería esto A Jesús? Si Lo traiciona Y después Lo besa Ahora no sé Si usted ha sido Presa de la traición En algún momento Pero si lo ha vivido Puede entender mejor Este pasaje La Biblia dice En Filipenses Que nosotros Tenemos que tener La misma actitud Que tuvo Jesús Es decir A dejarse besar Y seguir amando Las personas Así nos traicionen Cuando se acerquen Nos pidan perdón Amarlos como son Porque Jesús Amó a su enemigo Al que lo traicionó La Biblia en Juan Capítulo 13 Versículo 34 Dice lo siguiente Así que ahora Les doy un nuevo mandamiento Amense unos a otros Tal como yo Los he amado Ustedes deben amarse Unos a otros Este es el ejemplo Más alto Que podemos recibir Del amor Lo que ha hecho Jesús Con nosotros En la forma Como tendríamos Que amar A otras personas Es muy fácil Amar a los Que nos caen bien Es muy fácil Pero al que no Ese tiene mayor mérito Regularmente Apuntamos hacia afuera Y le echamos la culpa A los demás Es que fulano hizo Es que Zutano Se comporta No me aguanto A Carlos Porque Y una vez Escuché algo De los pastores Que dijeron Aquello que no soporto De otro Es lo que yo mismo Tengo Lo que no soporto De otra persona Es lo que yo tengo Entonces me pregunto ¿Será que el problema Somos nosotros O los demás? ¿Quién es el problema? Por favor Piense nuevamente En las razones De la persona Que usted pensó Al inicio Que hicimos el ejercicio ¿Será que eso Que no le gusta A usted Esa persona ¿Lo tiene usted? Amén Esposos ¿Alguna vez Han querido Arcar a sus esposas? Los hombres Solo reímos Y callamos A ustedes Mujeres No les voy a preguntar Porque es obvio Que nunca hemos hecho Algo en contra De ustedes Y no merecemos La horca Bueno Les voy a preguntar Por misericordia ¿Mujeres Alguna vez Han querido Arcar a sus maridos? Eso sonó Como dolorán Sí señor Ahora ¿Se dan cuenta La diferencia de género? Al hombre Les pregunto Y todos están callados Y no Yo a mi esposa No Que amo la mujer Sí Bala para ese indio Ustedes Que están solteros No saben Lo que uno siente Cuando uno pregunta Esto y responde Con tanta emoción Hay liberación En este lugar Entre esposos Sabemos Cómo sacarnos La piedra ¿Sabían ustedes eso? Yo sé Lo que a mi esposa Le molesta Y ella sabe Lo que me molesta A mí Es más Entre esposos A veces hemos creído Que la piedra Que tenemos que llevar Es la mujer O el hombre De cariño Dígale Pomex Si quiere Hola Pomexito Ahora Si quiere Ponle a Po Más Play Llegale Hola Po Con mi esposa Hemos podido Escuchar Parejas En medio De sus conflictos Y cada uno Tiene sus argumentos Que son válidos Con respecto A su comportamiento Pero he llegado A una conclusión Y es que Por el bienestar Del hogar Es necesario Limar esas asperezas Porque si no lo hacemos Todos perdemos Pero si lo hacemos Todos ganamos Y no se trata De una pelea De género Entre género masculino Femenino Y a ver quién gana No se trata de esto Se trata de aprender A amar al otro Con las diferencias Ahora Aunque no tuviéramos Nada en común Con esas personas Difíciles de amar Que usted pensó Dios no nos envió A justificarnos Y yo he encontrado Que en mi vida Muchas veces Me he justificado Ante Dios Y he dicho Señor es difícil De amar Porque hace esto Esto, esto y esto Ahora Ahí hay sanidad Porque está saliendo Lo que hay en mi corazón Pero Dios No me haya la razón Dios me enseña Y me dice Que tengo que amar A las personas A pesar de que Yo quiera justificarme Primera de Juan Capítulo 2 Versículo 9 Si alguien afirma Vivo en la luz Pero odia A otro creyente Esa persona Aún vive En la oscuridad El que ama A otra creyente Vive en la luz Y no hace Que otros tropiecen Pero el que odia A otro creyente Todavía vive Y camina en la oscuridad No sabe por donde ir Pues la oscuridad Lo ha cegado Ahora le contesto De esto está hablando A la iglesia A los que asistimos A la iglesia Y yo sé Que aunque somos Estamos en una misma iglesia A veces nos cuesta Nos cuesta trabajo Amar a otros O nos cuesta trabajo Amar a otras iglesias Pero precisamente Lo que está diciendo La palabra Es que tenemos que hacerlo Y vuelve Y lo reitera En primera de Juan Capítulo 4 Si alguien dice Amo a Dios Pero odia A otro creyente Esa persona es mentirosa Pues si no amamos A quienes podemos ver ¿Cómo vamos a amar a Dios? A quien no podemos ver Y Él Nos ha dado El siguiente mandato Los que aman a Dios Deben amar también A sus hermanos creyentes Esto es una orden Plop ¿Cómo es posible Amar a Dios Y no querer a alguien? Esto es incoherente Esto es algo Que no pasa Por la cabeza del Señor El Señor imagina Que si yo le digo A Él Que yo lo amo En mi vida Se tiene que reflejar El amor Hacia otras personas Pero para serle honesto Eso no ha pasado Muchas veces en mí Porque a Dios Es más fácil amarlo Pero a las personas No tanto Quiero hacerles Una pregunta Ustedes se han puesto A pensar ¿Qué tan difíciles Son de amar? Porque por lo general Son nosotros Yo nunca no Pero ¿Qué tan difícil Es de amar usted? Quiero que piense Ahora Me gustaría que llegara Esta noche Y se mirara al espejo Y dijera Señor ¿Qué tan difícil Soy de amar? Ahora Si hay un silencio Es porque Dios Está pensando ¿Qué le va a decir? Entonces como Uy estoy confundido No mentiras Pero ¿Cómo qué? Ahora ¿Usted se ha puesto A pensar en sus costumbres? Sus costumbres Pueden ser difíciles De amar Algunos les gusta dormir Como si estuvieran En el polo norte Se ponen medias Sudaderas Saco Gorro Antifaz Guantes Parece un tamal Envuelto ahí Le falta el nudo Y su esposo Su esposa Duerme en esqueleto Y con pantalones Está bien ordinario Porque ponen la del nueve Pero ahí duerme Diferente Entonces empieza la mujer Es que usted duerme Ahí como futbolista Y es que usted Padece en el polo Padece en esquimal ¿Qué tan difícil Es de amar usted Con sus costumbres? ¿Qué tan difícil Es de amar Con su forma De hablar? ¿Usted se ha puesto A pensar en eso? Si su mujer Le corrige Todo lo que habla Es porque usted Habla feo No se dice Excel ¿Le queda claro? ¿Qué tan difícil Somos de amar Con nuestras ideas Con nuestros caprichos Con nuestro comportamiento Con los gustos Con los valores Con las decisiones ¿Sabe qué? Es difícil a veces De que nos amen Yo me he dado cuenta Que yo he llegado A la edad de las chocheras Y yo valoro a mi esposa Yo digo yo soy chocho Definitivamente O sea mi esposa Es una reina Aguantarme a mi Dios mío O sea a mi me aguantan Cuatro personas Mi esposa Padre, Hijo Y Espíritu Santo Bueno y mis dos hijas Métale Y ahora el yerno Ay Dios Santo Siete Pero quiero que piense ¿Qué tan difícil Es amar usted? Amarlo a usted De la misma manera Que tenemos argumentos En contra de otros También los tendrán En nuestra contra Esto es así Y la idea No es seguir Echándole leña Al fuego Sino aceptarnos Tal y como somos ¿Qué puedo hacer Si a usted le gusta El brócoli Y el coliflor? A mí no me gusta Pero si a usted le gusta ¿Por qué no déjalo Vivir con eso? Y usted dejarme Vivir con lo mío Ahora si a mí No me gusta Algo de alguien Sencillamente Dejo de juzgar O tener enemistad Porque a esa persona Le gusta Es dejar vivir A cada uno En lo que le gusta Vivir Mi esposa y yo Tenemos muchas diferencias A mi esposa Le encanta el pescado Y a mí no Sin embargo Mi esposa dejó De comer pescado Por mí Pero eso no me parece Justo con ella Entonces yo dije Tengo que hacer algo Porque si ya deja El pescado por mí Nunca vuelve a comer Pescado por mí No, eso no es justo Entonces voy La llevo al restaurante La dejo ahí La recojo a la salida Ah no, mentiras Me toca aguantarme Me toca aguantarme El olor de la cazuela Porque ella quiere comer Cazuela Y está uno ahí como Padre ayúdame Pero ese es el sentido De amar como es Eso que a usted Le gusta mucho Puede ser una razón Difícil de aceptar Por otra persona Quiero que piense en esto Usted puede decir Ah es que Dios me hizo así Que sí Que es que yo soy así De malas El que se case conmigo Tiene que aguantarse así No ¿Qué tal que usted Tenga que morir a eso Por otra persona Porque a Dios Le gustaría eso Hay cosas que nos cuesta Aceptarnos uno Del otro Y aunque las hemos hablado Allí están Esto es una cosa complicada Cuando estaba haciendo La predica Le dije a mi esposa ¿Qué te molesta de mí? Y entre muchas cosas Dijo la siguiente No me gusta Que cuando te levantes De la mesa Dejes la silla ahí A mí me gustaría Que metiera la silla Vea pues Y a mí No me gusta Que yo tenga Que hacer las cosas Como ella dice ¿Qué le parece? ¿Por qué tengo Que meter la silla? Y es que A veces mi conflicto No sé si le pasa A ustedes hombres Pero mi conflicto Es el tonito ¿Sí les pasa hombres? ¿Cuántos dicen amén? ¡Ajé! Es el tonito Y con mi esposa Yo tengo algo Que es un bonus track Del señor Ella es costeña Y tiene la voz gruesa Señor ayúdame ¿Qué pelea tan profunda La la silla no? Uy Y la Biblia dice Esposos Amén A sus esposas Y la Biblia dice Esposas respeten O amén A sus esposos Entonces ganamos Y sobresalimos Al insistir En no soportarnos A cierto tipo De personas ¿Qué sacamos Con decirme Fastidia a fulano No me aguanto A su tano Es que me da una piedra Yo lo veo mejor dicho ¿Qué sacamos con eso? ¿Qué ganamos? Si estamos yendo En contra de lo que Dios dice Por encima De los gustos Debe prevalecer el amor Deberíamos estar dispuestos A amar a otros Así piensen diferente Y sabe que en el pueblo de Dios Hay gente que piensa diferente Y eso se vale ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Pues Juan capítulo 13 Versículo 35 dice En esto conocerán Todos que sois mis discípulos Si tuvierais amor Los unos con los otros La Biblia no dice Que nos conocerán Por la unción Por la capacidad Para hacer milagros O la prosperidad La Biblia dice Que la gente conocerá Que somos sus hijos Sus discípulos Por el amor Que hay entre nosotros Ese es un reto Que tenemos que construir Hacia adelante ¿Cómo empezar a darle amor A ese que no soportamos? ¿Cómo empezar a demostrarle El amor de Dios A esa persona Que es difícil de amar? Mateo capítulo 5 Versículo 39 Está hablando Jesús Pero yo os digo No resistáis Al que es malo Antes A cualquiera Que te hiera En la mejilla derecha Vuelvele también La otra Y al que quiera ponerte A pleito Y quitarte la túnica Déjale también La capa Y a cualquiera Que te obligue A llevar carga Por una milla Ve con él Dos Al que te pida Dale Y al que quiera tomar De ti prestado No se lo rehúses Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad Por los que os ultrajan Y os persiguen La Biblia está diciendo Que no nos resistamos Ante el malo Si el malo quiere ser malo Él verá La Biblia está diciendo Que no le mostremos Nuestra carne Usted quiere colarse En la fila En la iglesia Siga tranquilo Cólese Ahora yo sé Que en la iglesia Somos organizados Y hacemos un tema En nuestra cultura Y todo el tema Pero creo que El que se cola Uno esperando el puesto Mano siga Cólese Usted verá Se hace sentir Se siente mal Y va a hacer la fila Ahora Si no lo hace Él verá Esa es su decisión Su problema Si alguien lo cerró En el carro Tranquilo Siga Dios lo bendiga Dígame cuál es su academia Para no mandar gente Por allá Porque no aprendió Cómo siga Pero a veces Nos estamos tan enfrascando En cosas Que no son tan relevantes Y lo que hacen Son perjudicarnos Este versículo Está hablando Estos versículos Está hablando Acerca de No busquemos Que nuestros derechos Permanezcan Pero a veces decimos No yo si le voy a decir Porque es que hay que decirle Esto es el pueblo de Dios Que se va a colar Su merced Biblia vemos Y cola no sabemos Claro Pues no es digno Del pueblo No nos agarremos Necesitamos de cosas insignificantes Necesitamos aprender a callar Necesitamos que el Espíritu Santo Tome control de nuestra boca Y nos ayude Mire para nosotros Ir a un centro comercial Se volvió un suplicio Yo no volví a centros comerciales Porque salía amargado Llegaba al centro comercial Con la silla de ruedas De mi hija Y me daba piedra Porque tan pronto Timbramos el ascensor Y se demoraba en subir Y cuando llegaba Subía toda la gente Que podía caminar sin problema Y las indicaciones Del ascensor decía Mire es para personas De edad adulta Es para personas Que van con coches Es para personas Que no pueden caminar Para mujeres embarazadas Pero ahí se subía Cualquier tipo se subía ahí Y entonces cuando yo los veía Decía que tal este desgraciado O sea no Fuera que no sabe leer Bruto Porque además O sea haga ejercicio Gordo, fofo O sea yo empezaba A amargarme aquí en la cabeza Y como soy bien hipócrita Yo sonreía O sea ahí desarrollé El talento ventríloco Y me exasperaba Y mi esposa me decía ¿Qué tal? Y mi esposa como Mi esposa sentía lo mismo Que yo decía ¿Qué tal esto? Y los dos emberracados Por lo que pasó en el ascensor Y tomamos una decisión Y es no amargarnos más por eso O sea uno ve hoy en día Que suben ahí Entonces uno empieza a hablar en lenguas Esperemos el otro Sí esperemos Porque Y la decisión es que Ya no vamos a centro comercial Para no amargarnos por eso Estos sacrificios Por amor cuestan a Dios Pero La Biblia también dice Que si alguien le pide Algo Que lo haga el doble Es decir servir Y esto es algo Que no tenemos que trabajar ¿Qué podríamos hacer Por ese que usted pensó Que nos cae mal? ¿Será que mañana Podríamos invitarlo A tomar café? Chocolate Y si le cae bien mal Llévele al mojado En el queso Como para que Algo pase ahí O mandarle un mensaje Un versículo En la Biblia Ahora Si usted mañana Recibe un versículo De alguien Ponga pilas Porque no lo quiere Es que esta vieja Yo echando de los perros Y me mandó un versículo No, complicadísimo Mire este pasaje Habla de Démosle A las personas Obligémonos a dar Bendigamos A esa persona Démosle gracias A Dios Por la vida de él O la vida de ella Oremos por él O por ella Como nos gustaría Que oraran por nosotros Usted no oraría Como es Señor Bendíselo Amén No Si no Señor Acompáñala Ayúdala Sosténla No la cogieron No Se me salió la carne Padre Seamos pacientes Con las personas No pensemos Que todo lo que hacen Es malo Saben que a veces Nosotros pensamos Que todo lo que hacen Es malo Y no podríamos pensar eso Porque somos diferentes La Biblia habla acerca De tolerar las faltas Con amor De ser amables Y perdonarnos Alguno podría decir Uy pero esto es bobo Dejármela montar Y que me pisoteen Y hagan lo que quieran Conmigo Pues es lo que Jesús Hizo por nosotros Ese Es el precio Del amor ¿Cuánto Nos ha Amado Dios? Pues si Él lo amaba A usted De su amor Debía darle A otros Quiero terminar Con el siguiente versículo Queridos amigos Sigamos Amándonos Unos a otros Porque el amor Viene de Dios Todo el que ama Es un hijo de Dios Y conoce a Dios Pero el que no ama No conoce a Dios Porque Dios Es amor Por favor Póngase en pie Son tan amables Señor te quiero dar Gracias por Por tu palabra Porque es viva Y eficaz Y más cortante Que espada De doble filo Y penetra Señor Hasta los tuétanos Hasta las coyunturas Señor Y nos hace Señor Discernir lo que hay En tu corazón Nos hace ver Lo que tú estás pensando Y yo quiero Señor Que Que en esta hora Señor Tú vengas Y nos hables Más y más Quiero invitarlo Para que usted piense En esa persona Que le cuesta Trabajo amar Y quiero que le diga Al Señor Ahí usted Hablando suavemente ¿Qué es lo que a usted No le gusta De esa persona? Señor No me gusta Que es incumplida No me gusta Que hace show No me gusta La forma como habla Como viste No me gusta Como mira Tal vez usted Ha visto alguna trampa Que hizo esa persona O usted La Le molesta Porque hizo algo En contra suya Quiero que le diga Al Señor ¿Qué encuentra En esa persona? No me soporto A esta persona Porque es tacaña Es negativa O negativo Señor no me soporto A esta persona Porque Porque siempre Está hablando mal No me la soporto Porque es envidiosa Porque siempre Se compara Porque lo mejor Es lo de ella O de él Y nunca lo mío Nunca habla lo bueno Señor me cuesta Trabajo amar Porque descubrí Que habla en contra mí O me cuesta trabajo De amar Porque cuando almuerzo Con ellos El domingo Están siempre En contra de la iglesia En contra mía Me fastidian Lo que dicen O no me gusta Que cada vez Que hay una reunión O me fastidia Que entonces Siempre tenga que sacar El trago Me fastidia Que me haya hecho Quedar mal Delante de otras personas Me molesta Dios Que lo que hace Señor es Adular para lograr Las cosas Me parece Que es un fariseo Una farisea Me parece Que solo busca Quedar bien Me molesta Su familia Me molesta Todo lo que hace No la soporto Señor Me da rabia Me da rabia Que le hayas Bendecido a él Más que a mí Me da rabia Señor Que me haya dejado Metido en este problema Que Que nos haya metido En ese préstamo Y haya huido Y me haya dejado A mí así O si usted tiene algo Y esa persona Es su esposo O su esposa Dígale a Dios Que hay allí Que le molesta a usted Que es difícil De amar En esa persona Y Señor Oye quiero que Que tú seas el Dios De mis emociones Y quiero entregarte Esta carga Quiero entregarte Esta rabia Quiero entregarte Lo que yo he dicho Señor Las veces que He hablado mal De esa persona Y quiero pedirte Perdón Señor Porque he sido Esclavo de mis emociones Y quiero pedirte Perdón por lo que He hablado Señor Pero también hoy Quiero tomar una decisión Y es perdonar A esa persona Por lo que hizo Por lo que dijo Por la forma Como me trató Por como me hizo quedar Lo que usted Ya le dijo a Dios Señor yo quiero perdonar Y quiero darte gracias Por la vida De esa persona Quiero darte gracias Por ese jefe Por ese profesor Por ese líder Por ese compañero Por ese esposo Esposa Por ese socio Por ese hijo Quiero darte gracias Por su vida Quiero darte gracias Porque cuando estamos En reunión Yo digo una cosa Y él siempre tiene Que decir algo diferente Pero te doy gracias Porque tiene un ángulo Diferente al mío Señor Te doy gracias Porque nos hiciste Demasiado diferentes Gracias Señor Gracias Gracias por las diferencias Gracias por su forma De hablar Por su forma de pensar Por sus costumbres Por sus mañas Gracias Señor Y yo oro por él O por ella Señor Y te pido Que lo bendigas Bendícelo Bendícela Señor Que tu abrazo Este sobre ella O sobre él Señor Que ellos puedan Sentir tu amor Que ellos puedan Experimentar tu gloria Y tu majestad Señor Que todos sus negocios Que toda su familia Funcione perfectamente Señor Aún Yo sé que está enfermo Y oro que tú Le sanes Dios Yo quiero ser Como un ananías Dios Que cuando tiene Que ir a Pablo Reconoce Que donde va a ir No tiene por qué ir Pero tu corazón Es yo quiero que vayas Porque instrumento elegido Me es Él Y yo quiero ir Señor A donde esté esa persona A imponer las manos Y dejar la violencia Y por eso Señor Al orar hoy por esa persona Es como si yo estuviera Imponiendo las manos Y yo te bendigo Yo te bendigo Con sabiduría Y con inteligencia Yo te bendigo Con la llenura Al Espíritu Santo Te bendigo Para que sea sano físicamente Tú eres mi hermano Yo lo declaro por la fe Declárele usted Tú eres mi hermana Tú eres mi hermano Yo te perdono No voy a permitir Que las diferencias Que tenemos Me dejen de Me permitan no amarte Y declaro sobre mi vida Señor El fruto de tu Espíritu Santo Tu amor Tu paz Tu gozo Tu bondad Sobre todas las cosas El amor Lo que nos enseñaron Hace ocho días Señor Que el indicador del amor Este alto Y pueda amar Tal y como son Señor Señor ayúdame hoy Yo declaro tu gloria Sobre esta persona Señor Y te pido Señor Que esta predica No quede como un tema más Sino que me muevas A saber Señor Que puedo hacer Por esa persona Señor Tal vez desde tiempo atrás Me estás inquietando Para que por lo menos Le mande un mensaje Y le diga hola Te extraño Tal vez me estás inquietando Señor Para que le escriba Y le mande un mensaje Con un versículo O que tan solo Le entregue un chocolate Señor O un dulce Porque tal vez Señor Ese detalle En ese detalle Señor Estará tu presencia Para bendecir a esa persona Y yo me declaro Señor Libre hoy De cualquier odio Señor De cualquier rabia De cualquier piedra En el nombre De Cristo Jesús Y declaro que tu corazón Está en mí Tú estás en mí Señor Dame un nuevo corazón Puro que te honre Dame un corazón Conforme al tuyo Dame un nuevo corazón Puro que te honre Dame un corazón Conforme al tuyo Que los ríos De tu sangre Limpien mi interior Perdonado soy Con tu amor Que los ríos De tu sangre Limpien mi corazón Dame un nuevo corazón Puro que te honre Dame un corazón Conforme al tuyo Dime un nuevo corazón Puro que te honre Dame un corazón Conforme al tuyo Dame un nuevo corazón Puro que te honre Dame un corazón Llevaste mi pecado y mi culpa en la cruz Tu cruz me da libertad Tu sangre me salvó, mi pecado perdonó Lo echaste en el mar del olvido Soy perdonado Soy perdonado Soy perdonado Y ya no vuelvo atrás 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 Y ya no vuelvo atrás